Si bien es cierto que la demanda está por encima de la oferta, se nota que hay un desempeño muy serio por parte de la empresa de la pesca para llevar más alimentos al pueblo. Siempre y cuando venga la mercancía a tiempo, siempre hay surtidos, como el día de hoy, que llegó el surtido y hay bastante mercancía, y es la cantidad de gente que hay afuera en la caída. Voy a comprar el CV, que nunca lo he probado, vamos a ver. Dicen que es bueno, que se parece al urelo. La masa cárnica, la propietnica, y esto siempre está habilitado. Y los precios son buenos. Y están asequibles. Para llegar hasta aquí no fue nada fácil. La entidad santiaguera ha tenido que agigantarse para que la población pueda mejorar en mayor o en menor medida su dieta alimenticia. Por lo general, esta unidad se mantiene habilitada con más de 10 productos, principalmente producciones propias, como pescado salado, croqueta, hamburguesa, masa de croqueta, pescado ahumado. También como parte del esfuerzo para llegar a niños y jóvenes, la empresa de la pesca en Santiago de Cuba pone a disposición de este segmento de la población una novedosa iniciativa en la pescadería del Parque de los Sueños. Se le adquiere una varita, 15 minutos, y el pesque coge, si no tienen dinero para comprarlo, se regresa al agua otra vez nuevamente. Y así se mantiene el que tiene dinero, lo compra a un precio módico, y se lo lleva para su casa. Si todo sigue como hasta ahora, Pescazán en Santiago de Cuba estará festejando en diciembre un año grande productivamente. Mariano Aldana, en línea contigo.